Pan y circo Gritaré como un idiota en el medio de una hinchada No matarás, a menos que sea necesario No mentirás, a menos que te venda bien No robarás, a menos que compartas algo No desearás la mujer de su prójimo Pan y circo es lo correcto, en la piel de los corderos Llevar la marca del dueño, marchar como una manada Pan y circo es ignorancia de la cara del culpable Por los siglos de los siglos, con la pistola o el sable Y simular, esto no se entera nadie Y resignar, cualquier forma de comprensión Aparentar, y que te sirva de consuelo Después de la inyección, el caramelo No vas a ver la cara de tu verdugo Sobre tu piel, la marca de la frustración Vas a tapar el miedo con un grito amargo Mal de muchos, consuelo demócrata Es el plan y es la estrategia Es la ley y la obediencia Es el crimen con conciencia Y con el permiso del muerto Pan y circo, pan y circo Pan y circo, pan y circo Queremos Pan y circo, pan y circo Dame más Pan y circo, pan y circo El ballazo perfecto ¡Bien!